hola gente de youtube aquí estamos en una especie de let's play de un juego que está en proceso que hasta ahora parece que el juego se llama proyecto en español y lo está haciendo el william te amo por esto es hermoso ya y pues vamos a empezar un nuevo juego supongo bienvenido al cuarto secreto como este juego está en construcción aún en esta casa podrás encontrar cosas interesantes cada personaje que ingrese al juego aparecerá aquí y podrás jugar e interactuar con él hasta que el juego esté completado explora libremente este lugar el juego no termina y ya hay cuarto secreto ok para el que no lo sepa el juego está basado en mí así que se supone que ese sprite soy yo ok sigamos bueno exploraré un poco miren mi sprite es chiquitito es hermoso ok sigamos por aquí aquí no hay nada soy especial por qué se me hace que como que este lugar tiene forma de de cráneo o algo así ok ya no no hay nada soy yo y en otra cosa entonces Slowly claro que se supone que debo entrar aquí y si no quiero y si salto por aquí y me suicido ok vamos a entrar Es hermoso, está vacío Pero ahí hay una lata O sea, una lata Una ¿Cómo se llama esto? Máquina Vendedora de productos Soy pobre Soy pobre No me pudiste programar un par de pesos Dame un par de moneditas Me siento pobre Pobreza Me voy a mi rincón a pensar en esto Ok, seguimos Vamos a ir por aquí Al parecer nada Nada Una escalera Ok Un personaje No Ok, hay que avanzar Supongo No podría simplemente buggear esto Y pasar por algún sitio Ok, saludemos Tú debes ser la protagonista ¿Verdad? Sí Yo soy la protagonista ¿Y quién eres tú? Yo soy uno de los personajes De tu videojuego Ok, ¿Por qué todos tienen el cabello tan felizmente kawaii? Es hermoso Eh, personaje Espera, ¿Acaso no sabe que esto es un videojuego? ¿Y eso es todo? ¿Eso es todo? Dígame, por favor, que puedo matar a este tipo Oye Oye No me ignores Eh, ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? Déjame pasar Soy la protagonista Eh, lo lamento Pero no puedo dejarte pasar ¿Por qué no? No hay nada del otro lado ¿Cómo que no hay nada del otro lado? ¿Acaso no recuerdas que el juego recién comenzó a crearse el día de hoy? Es verdad De hecho Sí es verdad Porque este juego creo que se comenzó a hacer como a las Una y ya son las siete Eh, ok Entonces eso es todo O Puedo seguir molestando a este tipo Él te ignora Ah, ¿Por qué me ignoran? Él te ignora Él te ignora Él te ignora Él te ignora Voy a seguir pokeándote hasta que me respondas Él te ignora 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puedo bugear esto de alguna forma? Díganme que sí ¿Por qué no puedo bugearte? No te ignora, no te ignora, no te ignora Ok, me acaban de decir que he estado pausando el video todo este rato al presionar botones al azar ¡Soy especial! Se me pasa por andar presionando botones al azar Como sea Me sigue ignorando Él te ignora, él te ignora, él te ignora Te ignora, te ignora y te sigue ignorando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Máquina, dame cosas gratis De alguna forma voy a bugear esto Acabo de descubrir algo hermoso Así estoy caminando Y con Sheep puedo correr Me siento especial Me siento poderosa Muy bien, ahora Deja de ignorarme ¿Por qué eres tan malo conmigo? Estoy segura que esto se puede bugear de alguna forma No puedo bugear este juego No puedo bugear este juego Aún así sigue siendo hermoso Bueno, hasta aquí este mini let's play Supongo Algún día este juego estará terminado Y será hermoso Y será hermoso Será hermoso Necesito hacer algo antes de irme Necesito hacer algo antes de irme Necesito hacer algo Necesito Lo necesito Lo necesito Tú Deja de ignorarme ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué pasa esto? Muy bien Como sea Muchas gracias Al Will Por hacerme Este hermoso Juego Y supongo Que eso es todo Will Te preguntarás ¿Por qué rayos Lo subí Y no en un video Privado? Y fue porque Se me dio la gana Yo quería Que el resto De las personas Viera lo hermoso Que es este juego Es asombroso Y algún día Estará terminado Pero hasta entonces Pues Adiós